Estamos muy contentos porque tenemos aquí en el estudio en Noticias México a Yoshio Iturbe. Él es escritor. ¿Cómo estás, Yoshio? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Y vamos a hablar justamente de la presentación de tu libro, Ojo de Aguja, o también El asesinato de millonarios. Es una obra que he tenido la oportunidad de ojar en las últimas horas y me parece una narrativa tremenda, por supuesto. Habla acerca de un asesinato. Platícanos, por favor, acerca de esta obra. No puedo contar mucho porque como es un thriller, pues sería desvelar. Claro, claro, claro. Pero empiezan a morir los principales millonarios del mundo. Fíjate, qué preocupación, cara. Sí, bueno, para ellos sí. El resto del mundo no lo piensa igual, no se preocupan tanto. Pero ese es un poco el leitmotiv del libro. Un supuesto grupo terrorista reivindica esos asesinatos y hay un policía que se pone a investigar el caso. Y esto se sitúa aquí en nuestro país. El primer crimen ocurre en Mérida. ¿Por qué? Porque yo quería usar a un detective que ya le he metido en otras novelas, que se llama Salvador Sioux, que es el típico yucateco. Y bueno, pues quería que el primer crimen ocurriera en Mérida para que él se ocupara del caso. Aunque luego los crímenes van a ocurrir en Estados Unidos, en España, en diferentes... donde vive cada uno de estos millonarios. Que son un poco un alter ego de los millonarios reales. Yo les cambio el nombre y eso, pero cualquiera los va a reconocer. Los podemos vincular con alguno que exista de verdad, ¿no? Sí, bueno, pues están... Yo me basé en la lista de Forbes del 2017, con los diez primeros, que mientras estaba en el proceso de novela cambiaron, ¿no? Unos bajaron y otros subieron, ¿no? Pero a ver, ¿por qué hablar del crimen de los millonarios? Socialmente, ¿cómo impacta eso? ¿Cómo nos impacta a nosotros, no? Bueno, no sé. Nos despierta un morbo tremendo, además. Bueno, normalmente las víctimas del crimen no suelen ser los millonarios, ¿no? Digo, suelen ser los que siempre están a salvo, ¿no? Y que tienen seguridad y tienen... Influencia. Influencias y pues es difícil que los agarre hasta la justicia. Entonces, normalmente las víctimas son de otro campo. Entonces, pues me gustaba darle la vuelta, ¿no? Y que las víctimas fueran, en este caso, pues la gente que es inaccesible, aparentemente, ¿no? O la gente que vive en una seguridad más allá de las posibilidades de que les hagan algo. Entonces, pues era un poco jugar eso. También es una novela que habla sobre el capitalismo, ¿no? Sobre la desigualdad, sobre la situación económica y mete muchos elementos de política. También tiene bastante ironía, ¿no? Tiene un sentido del humor, digo... Negro. Negro, sí, porque son crímenes. No es muy violenta la novela, salvo las escenas puntuales en las que se cargan a los millonarios, ¿no? Y bueno, pues eso es. Oye, Joshua, ¿qué te inspiró a escribir este libro? Bueno, la inspiración es la necesidad de contar una historia. Cuando uno tiene una idea que se puede convertir en una historia, en una novela, digo, escribir una novela, pues se tarda uno un año, un año y medio. Tiene que ser una novela que tenga lo suficiente impacto como para que te dé para desarrollar. Entonces, yo pensé en una idea, ¿no? ¿Qué pasaría si empezaron a morir los principales millonarios de esta lista? ¿Quién pensaría la gente que es el culpable, no? Sí, sí, sí. Entonces, hice como una encuesta a varios amigos escritores y nadie le atinó a lo que yo sabía que iba a ser él, quiénes iban a ser los culpables. Entonces, dije, no, pues sí, hay una novela. O sea, ya se lo he contado a tres y ninguno me averiguó al final. Pues ahí está. Entonces, me puse a escribirla, ¿no? Hice una pequeña investigación sobre las personalidades de estos millonarios, que curiosamente son millonarios que no son los millonarios de hace 50 años o de 100 años, que eran los del petróleo, los de armamento, las farmacéuticas, los trenes, ¿no? Ahora todos son millonarios de servicios, de alguna manera, ¿no? Sí. Además... De la sociedad de servicios, ¿no? Y la mayoría de ellos hacen productos nobles, digamos. No son... No reprimen o no... Entonces, bueno, sé que era una buena historia. Lo interesante de esto es analizar qué le puede llevar también a alguien a quitarle la vida a otra persona. Bueno, eso sí que no te puedo decir, porque entonces sí sería desvelar. No, no, definitivamente, pero te digo que lo que me llama mucho la atención de este libro que trata justamente de eso es analizar qué puede llevar una persona a cometer un asesinato. A cometer un crimen. Que en este caso, cuando llegan al final, todos van a decir, ah, claro, claro. Pero claro, ¿cómo no lo vi? Claro, ¿cómo no lo pensé que era evidente? También ya tuvimos la oportunidad ahí de ojear, la verdad. Hay que pensar quién es el beneficiado. ¿Dónde podemos encontrar este... ¿Dónde lo podemos adquirir, por favor? En todas partes. La presentación oficial va a ser el 2 de marzo, creo, en minería. Pero bueno, ya de momento está distribuido en todas partes. Se lo recomiendo, creo que es bastante divertido, entretenido. Tiene su cosa morbosa. No hay mucho sexo, ni mucha violencia, pero hay bastante cerebro. Para desarrollar otras habilidades. Oye, ¿y tienes redes sociales? ¿Dónde te podemos encontrar? Pues del libro, compré el libro. El libro, ok. De momento no he abierto ninguna página. Abríamos una página o algo sobre él. Pero de momento lo pueden encontrar en cualquier parte. Muy bien. Excelente, muy bien. Yoshu, gracias y felicidades a ustedes. Muchas gracias. Mucho éxito con tu obra. Gracias, muy amable. Yoshu Iturbe con este libro, Ojo de Aguja. Ojo de Aguja. Gracias por ver el video.